Dice que luego de las lamentables declaraciones de Donald Trump en las que se refirió a los mexicanos como violadores, narcotraficantes y asesinos, la cadena norteamericana CBS y la televisora que transmite en México el certamen Miss Universo se unieron a la cadena Univision en el veto contra el empresario. Ninguna de estas empresas de comunicación transmitirá ningún certamen de belleza que tenga que ver con Donald Trump, se refieren a Televisa. Claro, y Lupita Jones, quien es directora de Nuestra Belleza México, emitió un comunicado con su postura ante estos hechos y dice lo siguiente, como mexicana me siento muy ofendida e indignada, igual que todos. Como Miss Universo me parece que Donald Trump le está haciendo mucho daño a la organización. Hashtag Miss Universo es un concurso con gran historia en el mundo que se ha caracterizado por convocar a los países a participar en un evento donde predomina la amistad y la unión, echando abajo barreras culturales. Es una pena que por sus comentarios racistas se pierda lo que el concurso ha promovido y representado durante tantos años, que es un ambiente de armonía y paz entre las naciones. Por lo cual, y de acuerdo con el comunicado de Televisa, no participaremos en Miss Universo. Fíjate qué diferencia, por ejemplo, una Miss Universo como Lupita Jones, como Jimena Navarrete, que también es una Miss Universo, o sea, vean la diferencia y miren que Lupita Jones prefirió mandar el comunicado bien escrito, bien dicho, porque para eso se dedica Miss Universo, para unir naciones y Jimena Navarrete, a pesar de que ella se quiso defender leyendo, no la verdad es que dijo por la tontería. Lupita se tenía que esperar a que la empresa y dueña del concurso en México, que es Televisa, omitiera una postura, ¿no? Pero al principio la postura de Lupita no fue tan contundente. Oigan, era NBC, no CBS, era NBC, NBC, la empresa norteamericana, que también se deslinda de todo lo de Donald Trump. Por eso te digo ahí, pobrecita de Jimena Navarrete, que no nos pongamos el saco. Reina, fíjate que somos un montón de idiotas los que se pusieron el saco. Tú eres la única que no se lo puso. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.